Laura, querida, hace mucho que no hablábamos, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Gustavo, un gusto. Igualmente, Laura. Igualmente. Aquí está Gabriela Guerrero y Reulo Vázquez, que seguramente te van a preguntar también. A ver, Laura, tu balance relacionado, si querés, al 8M, pero en realidad a femicidio. Nos seguimos viviendo, y esto es lo que quería poner en carpeta arriba de la mesa, seguimos viviendo una realidad espantosa en la Argentina en este tema. Sí, la verdad espantosa, preocupante, alarmante, porque no deja de que ser. Esa es nuestra enorme preocupación. Nos entristece muchísimo cada vez que nos despertamos con un nuevo femicidio. Sí, y las cifras son, la verdad, terribles, porque solo en enero y febrero, solo en esos dos meses tuvimos 53 femicidios y 33 intentos de femicidios, lo que hace un número, como digo yo siempre, ¿no? Número más, número menos. Lo que sabemos es que detrás de esos números son mujeres que han sufrido y vivido una violencia terrible, mucho antes que llegue, digamos, a esa instancia extrema que es el femicidio. Y la verdad que encima, encima ahora, lo que ha aumentado en forma alarmante son los abusos sexuales, ¿no? O sea, no solamente a nivel intrafamiliar, sino también con los últimos ejemplos, las violaciones grupales, que la verdad, Gustavo, no nos hace recapacitar, sino volver a pensar y poner en agenda, y para que quede bien claro ante la sociedad, que estos violadores no son ni animales, no son enfermos, no son, no. Son gozadores del abuso de poder. Esta idea que ellos tienen de creer que la mujer es un objeto de su propiedad y que por lo tanto pueden hacer con ella lo que quieran. Entonces, bueno, la verdad que... El otro día me tocó cubrir el caso este de Palermo, y te das cuenta que a las 3, 3 y media, 4 de la mañana, ya estaban dando vueltas buscando una presa que terminaron consiguiendo. O sea, son cazadores que van a la selva a buscar, ¿entendés? Es una cosa fantástica. Así es, exacto. Y vos sabés, Gustavo, que tenemos la cifra del 28% de los femicidios se produjeron solamente en enero en la vía pública. Entonces, lo de los femicidios, lo de los violadores en la vía pública. Lo que evidencia, la verdad, es la impunidad y el poder con el que actúan los agresores porque creen que están avalados, ¿no? Para ejercer violencia a la posible vista de todos, no les importa nada. Así que sí, es un tema que nos preocupa bastante. Vos sabés que acá estás abriendo una puerta que me interesa meterme en profundidad, pero lo quiero dejar a los chicos primero y después te pregunto. Laura, ¿cómo te va? Raúl Lobázquez, te saludo. Un placer, como siempre. Hola, buen día. Buen día. Estamos, bueno, la presencia del Ministerio de la Mujer puede ayudar o no, yo tengo mis licencias con eso, pero desde tu lugar de observadora, justamente, ¿el Estado prioriza de verdad el hecho de tener medidas que protejan y prevengan un poco esta situación? No. En absoluto, no. Yo, nosotros lo que decimos, bueno, a ver, primero, nosotros aplaudimos cuando, digamos, se formó el rango de ministerio, porque obviamente este es muy importante, pero la verdad que todos los programas, las políticas públicas que bajaron de los dos ministerios, verdaderamente son absolutamente insuficientes. Por eso nosotros decimos que el Estado es justamente responsable al no garantizar los derechos humanos de las víctimas, o sea, al no poner a su disposición los recursos necesarios para cuidarnos la vida. Imaginate, yo no puedo decir que nos cuidan, porque no nos cuidan cuando hablamos de que en enero del 2022, digo, sigo tirando datos, el 14% de las víctimas había hecho al menos una denuncia, el 7% tenían medidas de protección, solo en enero, ¿eh? Entonces, obviamente, esta falla es transversal a todas las instituciones estatales. Así que, no, yo creo que no nos cuidan, por eso nosotras seguimos insistiendo que tenemos que tener, más allá de que tal vez no se cumpla, pero sí tenemos que tener la Ley de Emergencia Nacional en Violencia de Género, pero con recursos efectivos, necesarios, acordes a esta problemática que está a los ojos de absolutamente todos y todas, y que se hace tan poco. Hola, Laura, buenos días. Gabriela, te saluda. Gabriela, buenos días. ¿Qué tal? Tengo varias cosas que se me vienen a la cabeza, porque, bueno, también trabajo en un lugar con extrema pobreza, con mujeres y con niños, y pienso en esto, pienso, violencia de género, más alcohol, más droga, más burocracia, es letal, porque cuando vos te encontrás con un pibe que después declara que no, que no se acuerda de nada porque estaba drogado, ¿cómo hacemos? Cuando vos te encontrás con que una lista de precios cuidados tiene 100 productos de líneas alcohólicas, de bebidas alcohólicas, y un pobre se chupa y viola a su mujer, me parece que es mucho más que un ministerio. O sea, creo que es educación, creo que es salud, creo que es seguridad, creo que son muchos controles y que la víctima siempre está muy expuesta por esto. Sí, sí, efectivamente, más allá, Gabriela, la violencia de género abarca todas las clases sociales, todas las razas, todas las etnias, todas las culturas, todas las religiones. A ver, pero, efectivamente, yo entiendo que el tema de la droga y el alcohol aumentó la violencia como nunca. Ahora, entiendo yo también la crisis, la crisis social y económica, sobre todo lo que sufrimos en pandemia, aumentó la violencia, pero entiendo que, de cualquier manera, la violencia hacia las mujeres es un tema cultural y social de siglos, de siglos de opresión, por parte, digamos, de las sociedades patriarcales, que hace que, efectivamente, nosotras las mujeres seamos, digamos, las más damnificadas o las que más en el centro de la violencia estamos, ¿no? Hola. Sí, sí, acá estoy. Te escuchamos, te escuchamos. Ah, perdón, pensé que se había cortado. Bueno, así que es un combo, efectivamente, es un combo explosivo, esto que vos nombrás, Gabriela, pero bueno, justamente por eso creo que es hora de que se saquen la venda de los ojos, los tapones de las orejas, y vean esta realidad que crece a pasos agigantados y que, por lo tanto, hay que darle curso de respuestas para que esto se termine. No podemos terminar en un nuevo México, ¿no? Y bueno, así que nosotras estamos como siempre y no vamos a bajar los brazos de ninguna manera, lo decimos permanentemente, no vamos a bajar los brazos hasta que no quede una sola mujer que sufra, digamos, violencia y de verdad pueda vivir una vida libre libre de violencia, una vida de dignidad. Y gracias, Laura, que están ustedes, ¿no? Gracias a Dios, porque a veces, de verdad, el Estado, uno siente que no hace lo que tiene que hacer, es claro, menos mal que están ustedes. Sí, tal cual, menos mal que estamos nosotras, porque la verdad que las organizaciones civiles hacemos un trabajo impresionante. Descomunal, descomunal, descomunal. Vos sabés que me quedé pensando en esto que señalabas hace un ratito, de que estas lacras se sienten autorizados, ¿no? O avalados. Y yo digo, ¿por quién? Porque digo, la sociedad en su conjunto, o sea, el repudio es permanente. No hay justicia. Claro, claro, ahí está. Claro, justamente, justamente por eso, Gustavo, efectivamente se sienten avalados. Imagínate, un porcentaje altísimo de agresores que no cumplen la restricción perimetral. No la cumplen, no la cumplen, y nadie hace nada. Volvemos a decir que el Estado es el único responsable de la vida de las mujeres. Es así. Entonces, acá tiene que haber cambios profundos, profundos sobre todo en la justicia, en el Código Penal, no puede ser que anden sueltos haciendo lo que se les cante, o si están presos los sueltan porque, qué sé yo, ¿por qué los sueltan? No sé. No hay más lugar en la cárcel, no sé. Pero están sueltos, vuelven a derritir, vuelven a... Es escalofriante, porque esto que vos señalás como diciendo, no sé, como si fuera algo por arriba, es real. O sea, te dicen, los largamos porque no hay lugar en la cárcel. Pero, madre mía, no hay lugar en la cárcel, me lo tirás a nosotros. Es delirante. Sí, tal cual. Es una locura, pero bueno, al mismo tiempo también quiero resaltar que gracias, y volvemos a lo que le decíamos reciéncito, gracias al movimiento de mujeres de todo el país, hemos logrado visibilizar y poner en agenda esta terrible situación por la cual hemos conseguido que mucho más mujeres, todavía falta un montón, pero muchísimos más mujeres se animen a salir de las cuatro paredes, se animen, dejen de sentir vergüenza y salgan a pedir ayuda, a denunciar. Yo lo veo en la tele, mucho más mujeres, mucho más mujeres que antes, que es verdad que es generalmente después de un tiempo que sufren violencia, pero salen a denunciar, ponen la cara. Y eso es muy importante, muy importante, porque es posible, a veces lamentablemente se hacen las cosas cuando aparecen en la televisión, en los medios públicos. Pero bueno, entre comillas, usémoslos. Sí, Laura, porque a veces el peor enemigo es la misma seguridad. O sea, yo conozco casos de mujeres que han ido a comisarías a denunciar y no le quieren tomar la denuncia, y yo estar hablando con ellas por teléfono y decirle, vos de ahí no te vas porque tienen la obligación. Y son mujeres que no tienen los recursos, que saben que hay una ley que las protege, no los tienen y nadie se los dice. Y esto es tremendo, porque tenía al agresor dando vueltas por su casa, psicopateando a ella y a los hijos. Y no le querían tomar una denuncia. No se la querían tomar una denuncia. Entró a las seis de la tarde y salió a las dos de la mañana con la denuncia en la mano. Sí, sí, moneda corriente es eso. Claro. Moneda corriente. Se la revictimiza permanentemente, se las deja solas, y a veces, bueno, lamentablemente termina como termina. Yo me acuerdo de Úrsula Bairio, que ahora vos sabés que no me puedo acordar en qué localidad fue, creo que fue Junín, que había hecho 16 denuncias y no se las tomaron, las revictimizaron, dijeron que venga otro día, la pasearon de un lado para el otro y terminó asesinada. Entonces, no, no, esto es moneda corriente. Así que, bueno, nosotras tenemos que seguir exigiendo que acá haya cambios de fondo, que se cambie, digamos, todo lo que tiene que ver con la estructura y las políticas que lleva a cabo la justicia en especial. Claro, a eso voy, Laura. Vos sabés que yo me quedo pensando en los millones de pesos que tiene este ministerio y que al mismo tiempo parece que festejáramos, digo, no digo que esté mal, que se me entienda, pero parece que festejáramos la realidad de un DNI no binario, cuando en realidad están matando a las chicas por la calle, como si eso fuera un gran logro, que no digo que no lo sea, pero me parece que es más urgente modificar otras cuestiones, ¿no? Sí, yo entiendo que cada cuestión es importante cuando se logran, porque es así, lo que demuestra además que hace años que venimos luchando por distintas reivindicaciones, ¿no? Entonces, cuando las logramos es un hecho muy importante. Nosotras particularmente estamos con este tema y efectivamente entendemos que tiene que haber cambios de fondo y bueno, yo lo que digo es eso, o sea, que tiene que haber, porque lo hay, lo hay, tiene que haber plata, el tema es en qué, en dónde se pone la plata, dónde se dedica. Claro, y aparte el tema burocrático, viste, una perimetral no te puede tardar un mes entre una fiscalía a 18 kilómetros y una comisaría, no te puede tardar un mes un papelito. Exactamente, exactamente. Así, bueno, nosotras podríamos estar hablando un día entero. Sí, exacto, exacto. Me encanta, me encanta con ustedes, pero de cualquier manera, volviendo a la seriedad, nosotras estamos realmente convencidas de que es posible, por eso seguimos, seguimos en la lucha, si no ya la hubiéramos abandonado. Y gracias, y gracias, Laurita, por estar ahí. Te mandamos un beso enorme y la verdad, gracias por ser un faro para nosotros también. A mí me encanta hablar, porque me encanta cómo explicás las cosas, claramente, sin vueltas, sin ataduras de ningún tipo, o explicás la realidad, cómo es, y eso me encanta. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gustavo, Gabriela, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Le digo un abrazo enorme. Abrazo enorme, Laurita, muchas gracias. Ahí la teníamos a Laura Hosberg, del Observatorio de Femicidios de Mar del Plata. Insisto, gracias a Dios que están estas organizaciones, gracias a Dios que están... Que nada tienen que ver con el Estado. Nada es que ver. Es puro pulmón, puro sacrificio, puro compromiso. Sin ideologías. Sin ideologías, obviamente, trabajando en lo importante. Gracias. 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 Gracias.